Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de la cuerda al aire. En este vídeo vamos a ver qué es un bus y qué es una pista de audio. ¿Qué tipos hay tanto de buses como pistas de audio y cuándo usar unos y cuándo usar otros? Vale, pues para entender lo que es un bus, podríamos hacernos a la idea que un bus es sobre los raíles o sobre las vías que vamos a colocar nuestras pistas de audio. Si, por ejemplo, vamos a grabar un grupo que tiene voz, una cantante, una guitarra y una batería, necesitaremos tres pistas de audio y a su vez tres buses. Perdona, vale, pues entonces, visto esto, vamos a ver cómo crearnos las pistas, los buses. Para eso nos vamos a dispositivos, conexiones VST y aquí, por defecto, cuando abrimos un proyecto nuevo, Cubase nos va a crear un bus estéreo en los buses de entrada y en los buses de salida otro bus estéreo. Para que nos oigamos lo que hemos grabado tanto y para grabar, es fundamental que en dispositivos de audio, aquí nos aparezca la tarjeta y los drivers que estamos usando. Yo en mi caso estoy usando una Focusrite Scarlett y por eso me aparece aquí seleccionada. Y los puertos, bueno, aquí van a ser los canales de entrada o salida de tu tarjeta de audio. Vale, pues siguiendo con el ejemplo de nuestro grupo con tres instrumentos, para practicar, nos vamos a crear, necesitamos tres pistas y a su vez tres buses. Pues entonces vamos a ver los distintos, vamos a crearnos otros dos buses. Nos vamos a dejar el bus estéreo, que ya lo tenemos, y nos vamos a crear dos buses mono. Bueno, para crearse un bus es en esta zona de aquí, botón derecho, añadir bus. Y aquí Cubase te va a preguntar si lo que quieres es un bus mono o un bus estéreo. ¿Cuándo usar mono o cuándo usar estéreo? Para hacer una, para tener una idea un poco general, no es 100% siempre, pero prácticamente en la mayoría de los casos, casi todas las grabaciones que vamos a captar nosotros van a ser mono. Tanto un micrófono para una voz, si queremos grabar una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, a un bajo, para la batería, para una flauta, una trompeta, prácticamente todas las captaciones de sonido que vamos a hacer van a ser mono. Y en cambio estéreo lo usamos cuando vamos a utilizar una pista, o sea, una grabación que ya ha sido grabada. Cuando vamos a reutilizar una pista que ya ha sido grabada. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, una cover de una canción de Iron Maiden, para la canción ya original de Iron Maiden necesitamos un bus y una pista estéreo, porque eso ya está grabado y es estéreo, y en cambio, para grabarnos nosotros la guitarra o la voz, para hacer la cover, eso serían pistas y buses mono. Vale, perfecto, pues entonces vamos a añadir bus, mono, y nos vamos a crear dos buses mono. A este le vamos a llamar mi primer bus mono. Le decimos que los drivers y la tarjeta que tiene que utilizar la Focusrite, en mi caso, y que vaya por el canal 1 de la tarjeta. Y en el bus 2, a este le vamos a llamar mi segundo bus mono. Vale, y a este le vamos a decir que vaya, por ejemplo, por la 2, por el canal 2 de nuestra tarjeta de audio. Perfecto, pues ya tenemos la definición de buses, cuándo usarlos, y hemos aprendido cómo crearlos. Pues entonces vamos a hacer lo mismo, pero con las pistas de audio. Para las pistas de audio, para crearlas, es en la zona esta de aquí, botón derecho, añadir pista. Entonces vamos a necesitar una pista estéreo, aquí te dice cuántas queremos crearte, y el tipo, la tenemos aquí, y necesitamos dos monos ahora. Pista, le vamos a decir dos monos, añadir pista. Y aquí te las ha creado. Vale, pues entonces ahora lo siguiente que vamos a ver, es, bueno, por supuesto, cuando la pista es estéreo, el bus tiene que ser estéreo, y cuando la pista es mono, el bus tiene que ser mono. ¿Por qué? Porque si tú una pista de audio mono, le usas un bus estéreo, lo único que estás haciendo es cargar, o sea, utilizar más recursos y recargar a la CPU de tu ordenador. Y es una tontería, porque la calidad de audio va a ser lo mismo. Entonces, pista mono, bus mono. Pista estéreo, bus estéreo. Vale, pues entonces aquí les vamos a cambiar los nombres. Yo esto es una cosa que siempre hago, me parece. Cuando tienen muchas pistas, al final viene bien tener las diferencias por nombre. Mi pista estéreo. A este le vamos a llamar mi pista mono 1. Bueno, a este le podemos llamar la voz ya. Mi pista de voz, por ejemplo. Y aquí, mi pista de batería. Esto sería para el... Vale, espérate... Perfecto, ahí estaría. Entonces, ahora lo que tenemos es, ya tenemos creados los buses y tenemos creado las pistas. Lo que tenemos que hacer es enrutarlas. O sea, enlazar unas con otras para que Cuba se lo entienda. ¿Y eso dónde se hace? Pues mira, es seleccionar la pista. Acordaros que esta es estéreo. Entonces, se enrutan aquí, en la zona hasta de aquí. Vale. Entonces aquí le tienes que decir, estos son en la enrutación de entrada y esta es la de salida. La pista estéreo está enrutada con mi bus estéreo. Perfecto, porque es pista estéreo, mono estéreo. Y la salida con el estéreo out. Perfecto, vale. Si se lo quisiésemos cambiar, le damos en el in, pinchas. Aquí. Y aquí ya te aparecen los buses que tienes creados para decirle cuál quieres. Vale. La pista mono de voz. Con mi primer bus mono. Vale, perfecto. Y mi pista de batería. Aquí le vamos a decir que es con el bus 2. Ahí y aquí. Genial, vale. Pues entonces ahora tendríamos cada pista, tanto estéreo como mono, enrutadas con los buses. Entonces, acordaros que es este de aquí, le pinchas y aquí selecciona los buses. Vale. Pues lo siguiente que voy a explicar va a ser las funciones principales y mínimas para empezar a usar una pista. Pues aquí tenemos el M, que es mute, que es para silenciar esa pista. Por ejemplo, si tenemos estas tres pistas y le das aquí al mute, se te van a oír estas dos de aquí, pero esta no. El S, que es para solearte. O sea, que para que solo se oiga esa pista. Si tienes estas tres pistas y solo quieres que se te oiga este, le das a este. Este es el botón de grabar. El botón de grabar sirve para seleccionar la pista que quieres grabar. En la barra de transporte, que lo voy a explicar esto a continuación. Bueno, la barra de transporte, por si no sabéis, si no os aparece de primera, se selecciona aquí. Es transporte, barra de transporte. Vale, ahora la quitas, barra de transporte y la seleccionas. Esta es una pista. Si no tienes seleccionado este botón de grabar, tú por mucho que aquí en la barra de transporte le des a grabar, no te está haciendo nada, no te está grabando nada, ¿vale? Lo que tienes que hacer es seleccionar la pista, que es esta, la que quieres grabar, y decirle la opción grabar. Y ahora sí te estaría grabando, ¿vale? Te lo cambia a color rojo y te está viniendo aquí. Lo que pasa es que yo ahora no tengo ningún micrófono ni nada para grabar esa pista. Entonces, el volumen es cero, pero sí te lo estaría grabando. Vale, entonces tendríamos grabar. Esto es el monitor, que es cuando estás grabando algo, por ejemplo una guitarra o un micrófono, siempre acordaros de activar el monitor, porque entonces lo que podéis hacer es, mientras estáis cantando o tocando la guitarra, os podéis estar oyendo lo que estáis grabando. Y una vez que habéis terminado de grabar, para oír lo que habéis grabado, acordaros siempre de desactivar el monitor. Entonces, cuando grabéis, activáis monitor. Cuando terminéis de grabar y queréis oíros, le quitáis el monitor. Bueno, esta es la E, que es para configurarle el canal, que es exactamente lo mismo. Esto de aquí lo voy a enseñar ahora, pero bueno, aquí entrarías a editar y tendría las inserciones, el channel trip, el ecualizador, los destinos y el volumen. Que esto lo podemos ver aquí ahora también, que lo voy a explicar. Vale, y eso serían las funciones principales. Esto mismo lo tenemos aquí, que van a ser mutearte, solearte, o sea, para mutear, para solear, para grabar, para activar el monitor de los monitores, para subir y bajar el volumen de cada pista, para el balanceo, el paneo, que también se llama, para tirarlo todo a la izquierda, todo a la derecha. Las inserciones, esto va a venir en el siguiente vídeo, en el siguiente tutorial. Esto es para cuando queremos, estos son vías o raíles, o inserciones, en las cuales vamos a empezar a utilizar plugins, como puede ser delay, distorsiones, ecualizadores, puertas de ruido, compresores, que más, bueno, revers, distorsiones, esto lo voy a explicar en el siguiente tutorial. Aquí tendríamos el channel trip, que es lo mismo que las plugins, lo que pasa es que, bueno, solo en un canal te vendría todo. En principio es para consumir menos recursos. Esto es un ecualizador de cuatro secciones, que te viene Cubase, está bastante bien. Esto es para envíos, que lo veremos más adelante. Los envíos se utilizan cuando, por ejemplo, tenemos tres pistas con la misma tipo de señal, por ejemplo, pueden ser guitarras o coros. Tenemos tres pistas de guitarras eléctricas o tres pistas de coros. En lugar de, en cada una de esas tres pistas, activar y utilizar una reverb, un ecualizador y un compresor, pues entonces lo que vamos a hacer es, las tres pistas de guitarra o las tres pistas de voces, nos vamos a crear una pista de envío, en la cual esas tres pistas las mandamos al de envío. Y en el de envío, ahí sí utilizamos tanto la reverb, como el ecualizador, como el compresor. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es cargar y que el procesador de nuestro ordenador trabaje menos, que vaya más liviano, y eso la verdad es que lo vamos a agradecer. El fader, que bueno, esto es lo mismo, para activar el volumen de la pista, para grabar, para monitorearte, para grabar, el mute, el solo. Y aquí tenemos un pequeño bloc de notas en el cual podemos apuntar nuestros apuntillos de cómo hemos hecho la grabación. Pues he utilizado tal plugin, o no sé, he creado tres pistas de tal, un pequeño bloc de notas en el cual hacer nuestros apuntes. Vale, pues dicho esto, ya tenemos las tres pistas, hemos practicado cuándo usar mono, cuándo usar estéreo. Voy a explicar un poquitín la barra de transportes, las funciones principales. Funciones principales, bueno, ya he dicho que la barra de transporte se activa aquí. Transporte, barra de transporte. Y aquí la tenemos. Pues lo primero que vamos a ver, que son estas opciones de aquí, es para irte a los localizadores. Entonces, cuando quiero repetir una sección, tú por ejemplo, si tú vienes, si quieres que se repita desde esta parte hasta esta parte, hasta el 6, y haga un bucle, o sea, no, eso sería el bucle, vamos. Esto sería para cuando hemos marcado, hemos hecho dos marcadores de inicio y final, esto sería para irte al marcador inicial y este al final. ¿Vale? Mira, este aquí yo tengo un marcador en el compás 14, pues me va el 14. Si le das aquí, te iría al marcador de la primera posición, al 1. ¿Vale? Entonces, esto es para irte a los marcadores. El 1, el 14. ¿Vale? Esta de aquí es para tirar, para ir todo atrás, o sea, rebobinar al principio. Y esto es para irte al final. ¿Vale? Tira al final del todo y tiras al principio. Esto es para ir para atrás un poco. Y esto es para ir para atrás, avanzar un poco. ¿Vale? Mira cómo se ha avanzado la barra. Un poquitito, un poco, un poco, y ahora para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y esto es para ir atrás del todo. Esto es lo que me confundí dando hoy, que es cómo crear un bucle. Cuando quieres que se repita, por ejemplo, a ver, de la sección, por ejemplo, del compás 10 al compás 14, que se está repitiendo todo el rato, pues le activas esta de aquí, bucle. Y entonces ahora, bueno, espera, aquí, aquí, ahora se estaría repitiendo en el bucle. Empezaría en el 10, y cuando llegue al 14, volvería al 10. Lo veis, se está repitiendo entre el 10 y el 14, no te vuelve al 1. Vale, y para desactivarlo, le vuelves a dar aquí. Esto es parar. Esto es el play, que avance. Y esto es grabación. Aquí te viene el tiempo. Y esto de aquí es el metrónomo. En el metrónomo lo voy a explicar también más adelante. Pero bueno, para entenderlo un poco, el metrónomo sería, aquí se activa, vale, se desactiva. Aquí le puedes usar los compases que quieras, si quieres un 2x4, o si quieres un 3x4. Pero bueno, en mayoría de las casas vamos a utilizar 4x4. Esto de aquí es la precuenta, es cuando vamos a empezar a hacer una cover, para que no te empiece justo la grabación cuando vas a empezar, es muy bueno la precuenta. Y la precuenta lo que te va a hacer, va a ser, te va a contar una, es como una claqueta, te va a hacer clac, 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 te va a contar dos compases de 4x4, para decirte cuándo empezar a grabar. Y vale, pues esto sería todo. Lo último ya de todo es, en esta barra de aquí arriba, aseguraros siempre que le dais al botón derecho y aseguraros que tenéis seleccionado compases más tiempo. ¿Por qué? Hay mucha gente que lo tiene en código de, no, en segundos, en tiempo. Lo tiene activado en código de tiempo. Vale, en código de tiempo no os vale para nada, porque vosotros cuando estáis haciendo una canción y entra, por ejemplo, una guitarra o entra un segundo voz, eso no os vale para nada que eso empiece en el minuto 16, o en el 17.35, o en el segundo 15, o en el minuto 2.45, sino que a vosotros lo que vais a utilizar es que entre en el compás 6, o en el compás 2, o en el compás 12, pero no vais a, no os sirve de nada saber que la voz entra en el minuto 2.45, sino que lo que vais a usar son los compases. Y entonces acordaros, esto es el botón derecho, le pincháis en la zona esta de aquí, perdón, de aquí, compases y segundos. Vale, pues con esto ya estaría todo. El siguiente vídeo va a ser de cómo ya hacer nuestra primera grabación, cómo seleccionar las pistas, cómo exportarla, la pista de audio, cómo importar una pista estéreo para hacer nuestra cover, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os sirva de utilidad, y cualquier comentario que si queréis que explique algo más, me lo dejáis en la caja de comentarios y intento explicarlo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.